La estrategia de Guido Gómez Mazara de volver por la puerta ancha al PRD se logró. Y hoy lo tenemos aquí para conversar sobre ese retorno y sobre todo las cosas que piensa hacer una vez reintegrado por una decisión judicial al PRD. Gracias por acompañarnos Guido y felicitaciones por haber logrado después de mucho esfuerzo. Buenos días, gracias por la invitación para este inicio de semana. Yo quiero recrear frente a ustedes el argumento de que si hay un combustible que mantiene con energía al ser humano es la persistencia. Frente a ese acontecimiento yo pienso de lo que se trata no es solo de una sentencia favorable a nuestros intereses que comenzó con una anterior que establece la obligatoriedad de una celebración de convención en el partido cuando ya las autoridades se habían juramentado para llegar hasta el 2022 sino que el proceso de reinserción mío en el PRD no es otra cosa que no sea la búsqueda de que la senda democrática siga siendo como la norma de convivencia entre un partido de una enorme tradición plural, lamentablemente limitado en los últimos ocho años producto de esa voluntad autoritaria que se ha enquistado en la dirección del partido. Ahora, frente a eso el que hacer, la gente nos pregunta, junto a Tonti Routinel, Aníbal García Duvallé, Andrés Enrique, Francisco Fernández, Rudy González, nosotros hace meses hemos construido una corriente interna que se llama por rescate del PRD. ¿Quién fue el último que mencionaste? Aníbal García Duvallé, uno, Tonti Routinel, dos, Francisco Fernández, tres, Andrés Enrique, Rudy González, Rudy González, el diputado. No, no, el diputado no, el ex-diputado. Él, él, que era diputado. ¿Y él está también ahora en contra de...? No, no, literalmente él se distanció de Miguel Vargas. De Miguel Vargas. Sí, así. Que los grandes negocios no alcanzaron para los dos, porque él fue de los grandes negocios en la Cámara de Diputados para la reforma constitucional del 2015. Pero para esos fines, yo te solicito que tú lo convoques a él. No, no, pero hay que aprovechar porque como tú ahora lo estás reivindicando... No, yo no lo estoy reivindicando. Yo estoy diciendo que él es un histórico dirigente del partido, diputado por cuatro periodos consecutivos, que siempre estuvo vinculado con el compañero Miguel Vargas Maldonado y que ha decidido no coincidir con Miguel en este tramo de vida institucional del partido. Eso es. Los temas que él tiene en el orden privado y procesal son materia de él. No, pero eso no es privado, es. Son materia de él. Pero frente... ¿Ese no fue del orden privado? Pero... No, no. Pero él tiene que asumir de manera privada y personal cualquier tipo de proceso. Eso lo que estoy diciendo es que en el partido se está construyendo una visión respecto de que el PRD tiene que ir a un proceso democrático, abierto, plural y participativo. Y yo aprendí de gente como tú que tiene una larga tradición periodística, entre otras cosas, que la presunción de inocencia tiene que prevalecer, en primer lugar, y que en segundo lugar, todo el mundo tiene derecho a rectificar conductas. Todo el mundo tiene derecho, desde el punto de vista político, a rectificar conductas. Ah, sí, eso es verdad. Entonces, frente a ese acontecimiento... Frente a ese acontecimiento, yo quiero decir lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar? Exactamente. Porque, perdón, hay obligatoriedad de una convención para elegir autoridades del partido en julio por lo menos. No más tardar del 20 de julio, de conformidad con la sentencia del tribunal, hay que ir a una convención. ¿Cuáles son las características del proceso previo? Que se convoca a la Comisión Política. Hace tres semanas hemos mandado cartas mediante acto de algo así, y el viernes, cuando ingresamos al partido, depositamos otra, pidiendo la convocatoria de la Comisión Política en un punto de partida. La Comisión Política se convoca y crea a su vez la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. El tercer tramo es qué hacer con el padrón. En el PRD hay una gran discusión histórica sobre el tema. Pero nosotros fuimos a la Junta Central Electoral, y para evitarle trabajo y tiempo a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, dijimos que como el presidente del partido ha dicho que está en favor de las primarias abiertas, vámonos abiertos, y que él someta su liderazgo, su discurso, a la sociedad, y que la sociedad participe en el proceso. Anótenlo. Yo sé que él va a querer primarias abiertas para lo presidencial, y no lo va a querer internamente. Sin embargo, hay un padrón que tiene que ser aperturado por un espacio de 30 o 45 días. Frente a eso, nosotros vamos a competir. Ahora, ¿de qué se trata? Se trata de un elemento que va más allá de la convención del partido. Nosotros creemos que la fase de disminución significativa del PRD ha sido el resultado de una dirección totalmente errática, desconectada de su base social, inducida por la lógica de procurar empleos, migajas del poder, y sobre todo las cosas que el partido se ha excluido del gran debate nacional. Y cuando asume posturas, niega la esencia del partido. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Que en este proceso, el interés nuestro es reconstruir esa imagen de partido liberal, democrático, socialdemócrata del centro, que impulse las reformas institucionales, que el país tiene pendiente. Y en vía de ese objetivo, nosotros queremos varias cosas. La primera, que se abre el padrón ya, para que salgamos a procurar simpatías, no como la gente piensa puro y simple en los antiguos compañeros nuestros, de ACPRM. Nosotros no queremos reconstruir el PRD sobre la base de la sedición y de la cooptación indecente. Nosotros queremos que cada vez que las encuestas rigurosas establecen que en el país el político más popular y el candidato con más posibilidades y el partido más grande es ninguno, en ese mercado de gente indefinida, insatisfecha, molesta, hay que construir la posibilidad de que el PRD, volviendo a sus raíces, articule el discurso de las urgencias nacionales. Y como mi partido, desde el punto de vista institucional, ha estado ausente de eso, nosotros en esa dirección queremos trabajar para llenar de nuevos dirigentes, militantes, simpatizantes del padrón y pedirle a la sociedad que observe el comportamiento de quien ha dirigido el partido en los últimos ocho años y nosotros, y por vía de voto elija las nuevas autoridades del PRD. Bueno, la verdad es que tú eres persistente y hay que darte un crédito por esa persistencia, porque ha logrado algunas cosas, ¿no? Pero eso es difícil que tú pienses que le pueda ganar a Valga Maldonado una convención con un padrón abierto. ¿O tú tienes suficiente dinero para incentivar votos de la gente del tigreaje, digamos? Bueno, pero lo que está en quiebra en la sociedad dominicana, y pienso que más allá de nosotros, es el modelo clientelar, donde la gente cree que la fuerza del dinero lo impone todo. Y en la historia del PRD, siempre quien ha estado posicionado cerca de los recursos es derrotado. Ejemplos. El doctor Jorge Blanco le ganó a Antonio Guzmán, y Antonio Guzmán era el poder y tenía un candidato interno. ¿Sí o no? Es un hecho, innegable, incuestionable. Yo quiero recordarle a la gente que... ¿Le ganó a Jorge Blanco a Guzmán? El doctor Jorge Blanco le ganó a Guzmán. Pero tú te olvidas que estaba Peña Gómez también. No, pero lo que quiero decir es lo siguiente, cuando la fuerza de lo oficial y de los recursos pretende imponerse pura y simplemente, eso ha sido derrotado. Pero ahí era contra natura, porque no solamente peleaba en un mansismo con Jorge Blanco, peleaba con el líder del partido, Peña Gómez. Pero la última competencia exitosa, sobre lo interno del PRD, fue entre Hipólito Mejía y Rafael Suburbio Bonilla. Feyo era alcalde de la ciudad, digamos Hipólito. Tan elemental como eso. Y te puedo citar, haciendo los paralelismos, que siempre en el PRD hay una corriente interna que cuestiona la dirección política sobre la base del dinero. ¿Qué ha quebrado la condición del partido? Que tenemos una organización sin discurso, sin propuestas, que cuando apela solo a la fuerza del dinero, copta a la gente en función de no conectar con la emoción. Y al final de la jornada, la gente vota por quien sea capaz de conducirlo por los caminos del éxito político. Pero tú sabes también que en esos partidos, hace muchos años ya, para cualquier evento se requieren muchos millones de pesos para mover la gente. La pregunta es, ¿tú tienes ese capital para mover la gente o lo tiene Vargas? Bueno, la pobreza del compañero Miguel reside en que solo tiene dinero. ¿En qué? Solo tiene dinero. Ahí reside su pobreza. Pero con eso, con el dinero que él se ha mantenido. Bueno, y su dinero no le ha bastado, es el político más impugnado de la sociedad dominicana de hoy en día. Y cuando estemos a campo traviesa, yo pienso que la sociedad dominicana y los dirigentes del partido tienen que elegir entre quien exhibe las condiciones, el sentido de compromiso y quien tiene que apostar a reconstruir el partido. Mira, Juan, yo le agradezco a la vida los niveles de formación hogareña, porque el día que yo como dirigente político, como ciudadano, tenga que fundamentar la práctica política en el dinero, es que yo estoy quebrado desde el punto de vista de las ideas. Y lo que necesita la sociedad dominicana es políticos que adornen el debate público con ideas. Mira, nosotros lo vamos a ganar. Yo creo que está en lo correcto. El problema es, y si no es mucho optimismo, pensar que la otra parte no tiene y va a tener una fuente muy importante de dinero para mantener ese control de lo que ya ha venido en una sigla política. Oye, en un escenario de 200 o 300 mil electores, no hay forma humana que tú, siendo el político más impugnado de la sociedad, ganes ese segmento. Pero además, quiero decirte lo siguiente. Yo no tengo la menor duda que el proceso de convención interna del PRD va a servir, entre otras cosas, para que la ira acumulada de sectores democráticos o PRDistas insatisfechos utilice ese mecanismo para el esquite político. Por eso, fíjate que el compañero Vargas Maldonado nunca se somete al escrutinio. Lo que le impugnó el Tribunal Superior Electoral fue un ejercicio de malabarismo estatutario, mediante el cual él, sin ir a la convención, se extendió en la presidencia, porque él teme a la competencia, él teme al escrutinio. Y lo que hizo cuando fue a la Junta Central Electoral, de estar de acuerdo con las primarias abiertas, es un acto de chulería gubernamental. ¿De qué? De chulería con el gobierno. Él quería ser simpático con el gobierno, sin embargo, él quiere primarias abiertas afuera, pero quiere mecanismos cerrados internos. Y la sociedad observa eso. Guido, hemos visto últimamente que ha habido muchos retornos en el PRD. ¿Esos retornos, la mayoría, tú piensas que son una estrategia de apoyo a Miguel Vargas Maldonado, o hay retornos que piensan que llegó el momento de volver? Hay dos elementos. Yo siento que el compañero presidente del partido está acercado. Tiene dificultades en la sociedad, no puede ir a un proceso transparente internamente, y él comienza la fase de reciclaje de muchísimos compañeros que han estado vinculados al PRD. Pero perfecto, que vengan, qué bueno, qué bueno. En segundo lugar, hay el convencimiento de múltiples sectores, de la periferia del PRD y PRDistas, que en la medida que construyamos la posibilidad de una gran plataforma opositora, es viable el éxito en el año 20. Ahora, ¿cuál es el único inconveniente? Que la presidencia de Miguel Vargas en el partido imposibilita la construcción de ese bloque opositor. Y la principal garantía para conducirnos a una plataforma opositora es desplazando democráticamente al compañero Miguel Vargas, por una razón muy lógica. El PLD, en su estrategia hegemónica, hizo un ejercicio de cooptación, no gratis, mediante la cual le entregó, vía el Tribunal Superior Electoral anterior, que es una pieza de escarnio en este país, la gestión administrativa de la sigla del partido Miguel Vargas, porque cuando se suma 36, se irá a 42, el voto histórico del PRD. 36 PRM, 6 PRD. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Construyó una legitimidad, entre comillas, de Miguel, excluyó ese 6% para dificultar la construcción de una fuerza opositora con posibilidades. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Desplazar democráticamente al compañero Miguel Vargas, mediante una convención, para devolverle el aliento que tanto Peña Gómez nos enseñó de construir la unidad en la diversidad. Y yo no tengo dudas, de ningún tipo, de que donde hay 10 PRDistas hay 11 en contra de Miguel. 11 en contra de Miguel. ¿Y tú piensas qué posibilidad de ese, digamos, de unificar o de juntarse o de conciliar con esos PRDistas y con el PRM, juntar esa fuerza política, tú le ves por eso? Don Bolívar, la única dificultad que tenemos es la presidencia de Miguel Vargas. ¿Por qué los PRMistas se fueron? Y tenían razón cuando se fueron. Porque entendían que la gestión institucional de Miguel no compaginaba con sus criterios. Bueno, uno se fueron y a otro lo echaron, como a ti. Ah, no, claro, claro. Porque tenemos al presidente... No detuvieron la persistencia tuya en echar ese plan. No, y además yo los entendí en su momento. Las razones eran lógicas. Ahora, no solo estoy hablando de reunificar la familia PRDista. No. Es que hay segmentos fundamentales de la sociedad dominicana que son indispensables para la construcción de esa plataforma opositora que nos conduzca a una victoria del 20. Pero no es solo juntar la gente. Es unificarnos alrededor de ideas, de criterios, de visión de la sociedad dominicana del siglo XXI. Y de una nueva visión de la política también. Claro, claro. Por ejemplo, ¿dónde ha residido el elemento de desconexión entre el PRD y la sociedad? No solo en la dirección díscola del presidente del partido, sino que en los temas esenciales de debate. El PRD no participa. La gente sabe cuál es la visión institucional del PRD sobre educación, salud, el tema fronterizo, estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto. Busquen cuál es la propuesta del presidente del partido. O cómo la institucionalidad partidaria ha actuado. Es una vergüenza. Entonces, en la medida que nos desconectamos de los sectores populares y solo fuimos a buscarlo en tiempos de campaña, la gente no se sintió identificada con el partido. Busquen a cualquier compañero que legítimamente esté con Miguel Vargas. Que legítimamente, porque tiene todo su derecho. Pregúntele cuál ha sido la propuesta del PRD sobre los temas esenciales en los últimos 10 o 15 años. No exististe. Entonces, la gente se sintió burlada y se fue a otra opción. Ahora, el sentimiento PRD existe. Está ahí. Lo único que tenemos que saltar es el obstáculo de desplazar democráticamente al compañero Miguel Vargas. Yo me deleitaría, por ejemplo, en un proceso de competencia interna. Y ya le estoy pidiendo a ustedes un debate. Como pasa en los partidos civilizados. ¿Y el debate con quién? Con el compañero Miguel Vargas. ¿Tú y Miguel? Claro. ¿Y tú crees que Miguel va a aceptar el debate contigo? Bueno, a lo mejor me considero un pigmeo frente a él. Pero yo tengo la humildad suficiente de pedirle que, por el amor de Dios, en aras de hacer un partido mucho más democrático y creíble en la sociedad, que participe en un debate. Yo no tengo ningún problema. Eso como que suena irrealizable. ¿Por qué? ¿De qué va a haber un debate? Pero tiene que haber un debate. Es mi solicitud de antemano a la Comisión Nacional Organizadora de la Convención. Establezco un debate. Guido va a una convención con padrón abierto o cerrado, gana la presidencia del PRD. Propósitos fundamentales desde la presidencia del PRD. El primero, conectar al PRD con su histórica base social. En primer lugar. En segundo lugar, reivindicar las iniciativas fundamentales del doctor Peña Gómez en materia de política de concertación. El PRD es un partido que se desconectó de esos sectores sociales fundamentales del país. Tercer orden. Contribuir con una plataforma de transformación, de conectar al país con el siglo XXI. Yo siempre uso una frase, y escúseme que lo diga frente a ustedes, que este es un país con una mentalidad, bueno, de siglo XXI en términos generales, pero su clase política piensa en el siglo XIV. ¿Verdad? Ahora, el sello distintivo de los líderes políticos de la República Dominicana sufren del síndrome del doctor Dato Pagán, perdón, escúseme que lo diga aquí, que es un Petro Macorizano muy ilustre. Decían los adversarios intelectuales de Don Dato, y yo tuve el privilegio de conocerlo siendo un niño, que Dato era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. ¿Cuál es el problema? Las élites políticas en este país solo piensan en sus problemas, en su agenda. El hecho de que tengamos 15 años discutiendo una ley de partido es reveladora de que la clase política no quiere someterse a mecanismos de control y fiscalización, y en el caso de nuestra gestión hacia el interno del partido, yo pienso que el PRD tiene que volver a lo que siempre fue, un partido aliado de las causas democráticas, liberales, que participe en el debate de las ideas, y que sobre temas esenciales tengamos la capacidad de pactar con el gobierno, pactos institucionales. Porque mira, podemos ir a la competencia del 20, no hay problema, ¿eh? Contra el PLD. Ahora, hay temas que son fundamentales, que la clase política necesita un mecanismo de concertación para acreditarnos frente a la sociedad. ¿Por qué? Aquí podemos, tú ser del PLD, el otro partido. Ahora, en temas tan básicos como el sector salud. Mira, en América Latina la inversión respecto al sector salud del PIB es 5%, aquí es 1.9%. ¿Acaso la clase política no podemos hacer pactos y concertaciones alrededor de esos temas? En primer lugar, en segundo lugar, yo ya he entrado en el sector de los padres que se preocupan por sus hijos, ¿no es verdad? El índice en América Latina después de Nicaragua es República Dominicana sobre embarazo en las adolescentes. Miren, señor, yo estaba leyendo estadísticas, ustedes tienen toda la información. En el sur del país hay niñas entre 13 y 18 años que un 23% tienen relaciones a destiempo o embarazo no deseado. ¿Tú no crees que es posible que la clase política sea capaz de hacer una concertación que se exprese en fondos vía presupuesto nacional para ese tipo de acuerdos? O sea, la República Dominicana tiene que ir avanzando en una clase política con capacidad de concertar sobre esos temas. En lo otro, competimos, porque ¿cuál es el otro desafío? Que hay un proceso propio de todos nuestros países donde la incapacidad de la clase política de tener esa visión previsora ha conducido a vengadores sociales y a deterioro del modelo partidario. Y yo prefiero mil veces hacer las reformas y los cambios y estos procesos de perestroika interna en los partidos y no los saltos al vacío. Venezuela es un reflejo fundamental de la incapacidad de la clase política venezolana de ponerse de acuerdo sobre pactos. Perú, yo no me gusta hablar de Perú frente a ustedes y sobre todo con Bolívar que tuvo una experiencia en Perú. Pero en Perú del año 1990, cuando el sistema de partidos se resquebrajó, la gente apostó a un vengador social. Se llamaba Alberto Fujimori en ese momento, cambio 90. Y a partir de ahí hasta la fecha, salvo Alán García, que prende el APRA cuando le conviene y lo paga cuando le conviene, el país sabe lo que ha pasado, los procesos políticos, porque las instituciones partidarias se desacretaron tanto, la sociedad apostó a un vengador social y allá la cura salió peor que la enfermedad. En la República Dominicana existen demasiadas razones para un vengador social, pero la clase política no ha tenido la capacidad de ponerse de acuerdo al respecto. Lamentablemente en mi partido, en los últimos años, de lo único que se habla es de una aspiración, de quién quiere ser regidor diputado, pero no hay las propuestas que nos reivindiquen frente a la sociedad dominicana. Mire, estamos llegando al 20 aniversario de la muerte del doctor Peña Gómez. Y yo te voy a hablar de Peña porque fue mi maestro. Pero como él, Bosch, iba a la guerra. Yo pienso que ellos fueron líderes políticos que le dieron mucha estabilidad al sistema de partidos, con virtudes y con defectos. Después de ello, la clase política dominicana reproduce todos sus vicios y pocas de sus virtudes, y frente a ese acontecimiento el país anda buscando a un político que sea capaz de conducirlo a tocar el cielo con las manos. La gente hay que devolver la ilusión, la vocación de servicio, el afán por las transformaciones que el país requiere, porque al final de la jornada aquí no va a haber tantos políticos que apieren a ser presidente de la República o a dirigentes políticos importantes que piensen con faltas ortográficas. Aquí hay una deficiencia estructural en el pensamiento de la mayoría de los políticos que no leen, que no estudian, que no se preparan, y sobre todo las cosas están creando las condiciones para que un valor invertido siga caracterizando la forma de hacer política. La gente quiere hacer política porque es un mecanismo de movilidad social, no porque es un instrumento de servirle a la gente. En el trayecto, los que pensamos así, en algunos momentos aparentamos estar en minoría, pero cuando la fuerza de la verdad se impone, no hay posibilidad alguna de obstruir el deseo que tiene la gente de hacer partidos más decentes y más... Bueno, ese deseo está ahí, es latente. El problema es que la sociedad dominicana ha visto dispersarse sus partidos y lo ha visto abandonar todos los grandes proyectos y propósitos, y la sociedad da vuelta. Tú mencionaste el caso del Perú y es interesante porque ha habido una gran inestabilidad política, ya no hay un dominio de un partido político. Sin embargo, cuando vas al Perú, te encuentras cómo ha mejorado la organización social. Lima hoy día es una ciudad que casi, ante la capital dominicana, es casi una ciudad modelo, de orden, de limpieza, de funcionamiento de los mecanismos municipales, pero al mismo tiempo el país ha avanzado, su economía ha mejorado enormemente en estos últimos... Y yo no entiendo, o sea, cómo con esa inestabilidad política, sin embargo, ha habido esos progresos. Porque la sociedad apostó a un proyecto de país. La política no domina tanto el debate. Bueno, porque en sociedades como las nuestras, la práctica política es un mecanismo de movilidad social que permite a gente que no es buena en nada ser exitoso, y fíjate que las élites abrazan ese régimen de privilegio y se resisten a los cambios. Tú hablas de Perú, y hablo frente a ti que conoces la experiencia, es casi un sacrilegio, pero en Perú se obtienen cosas porque los mecanismos judiciales son independientes. Bueno, la justicia ha funcionado. Ah, perfecto. El año pasado habían 506 políticos presos y funcionarios de alto nivel en Perú. Pero sigue transitando todo el continente. En Colombia hay un proceso de persecución contra todo el que ha olido a Odebrecht. En México, por ejemplo, yo acabo de venir de México, y yo sé que ustedes tienen mucha información sobre México. ¿Cuál es el éxito de López Obrador? López Obrador es un fenómeno sumamente interesante, con toda la posibilidad de ganar las elecciones. López Obrador fue gobernador del PRI. Fue regente de la ciudad. Y entendió que las mafias políticas se habían apoderado del partido. Puso distancia, construyó una corriente alternativa, y la gente se dio cuenta que es el candidato que más se parece a sus posibilidades. ¿Y tú sabes lo que ha hecho López Obrador? No solamente el modelo de la ciudad, de la gestión de la ciudad de México, y ahí él hizo un modelo de gestión municipal, que casi le gana al PRI ahora. Sí, sí. La ley en particular es la que garantiza el comportamiento de sus organizaciones, y eso es lamentable. Aunque ya adelantaste, pero quisiera precisar las relaciones, ¿cómo vinieron las relaciones PRD-PRN? Es que nosotros tenemos una misma raíz. Mira, si en este país existiera consistencia ideológica, el PLD y el PRD, históricamente, debieron de desarrollar agendas de reformas institucionales para avanzar el país al siglo XXI. El problema era que la pasión personal y la coyuntura y los odios que generaron esos liderazgos imposibilitó eso. Y la degeneración. No. La degeneración de la política. Sí, sí. Yo pienso que la fuerza de lo pragmático degradó la práctica política. Sin embargo, desde el punto de vista de la consistencia, el origen liberal y democrático de liderazgo como el de Bosch y de Peñagómez debieron ponerse de acuerdo para las reformas políticas pendientes del país, porque es una sociedad civilizada. Yo, por ejemplo, aplaudo como en los países europeos. Por ejemplo, en España hay dificultades entre el PP y el PSOE y Podemos, pero sobre temas básicos se ponen de acuerdo. Entonces, ¿por qué nosotros en la República Dominicana no podemos hacer eso? Al final de la jornada, me gusta utilizar la frase de Fafa, al doblar de la esquina el país entre la desilusión y el atasgo puede parir un vengador social. ¿Por qué, en definitiva, la práctica política no ha cumplido con las expectativas de la gente? ¿Cuál es el debate de la República Dominicana todo el día? Es un debate insustancial que solo penetra en las élites. Al final de la jornada la gente se siente desprotegida, la gente entiende que los políticos hablamos del lenguaje de nuestros intereses y sobre todas las cosas es un fenómeno que yo creo que nos ha permitido un llamado a la conciencia y a reactivarnos frente a la demanda social. Las redes han servido como un mecanismo de saltar todos los obstáculos que han ido construyendo un sentido de verdad única alrededor de una forma de hacer la política en los últimos años. Un poco difícil. Bueno, ¿cómo tú ves la perspectiva de la reelección del presidente Danilo Medina y del PLD para el 2020? Usted sabe que los que no somos peleadistas ni nos interesa, tenemos que ser peleadólogos. Porque un partido político que ha sido relativamente, y sin los relativos, exitoso desde el punto de vista de la gestión gubernamental y electoral, uno tiene que pasar balance. El presidente Medina no es el típico político del discurso estructurado, pero él es un orfebre de la política. Él es el primer político, después del éxito de Juan Bosch, que llega del aparato partidario a la presidencia de la república. Los otros han necesitado organizadores del aparato. ¿Qué significa eso? Que él tiene una mayor habilidad de conectar con sus intereses y juega a eso. La reelección. El primero que sabe las dificultades del punto de vista legal, institucional, que va a tener una imposición de una reelección es él. Él lo sabe perfectamente. Ahora, en el camino, él va a hacer los avances del lugar. Se reitera como la fuerza hegemónica de lo interno de su partido y coloca a Leonel Fernández frente a las cuerdas. Este proyecto de primaria es abierta, él lo va a pasar, lamentablemente. Él lo va a pasar. A pesar de que él sabe también las dificultades. Las consecuencias. Y los rechazos que eso tiene. Él lo va a pasar. Y lo va a pasar. ¿Por qué? Porque yo siento que en esa lógica estratégica él va a usar eso con dos objetivos fundamentales. El primero, él cree, y está equivocado en eso, que en la medida de que él abra las compuertas de participación abiertas en el PLD, él puede construir un candidato con posibilidades a Leonel Fernández. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los liderazgos no se transfieren. Y ahí vuelvo al argumento de ahorita. La fuerza de la clientela no basta para construir un liderazgo con posibilidades. La gente confunde presupuesto con liderazgo. Eso no es posible. En segundo lugar, en ese mismo orden, el presidente Medina va a adelantar tanto en sus propósitos que él quiere ser un instrumento fundamental para la negociación. A cambio de que su fuerza sea respetada para como un libro de espota el primer día. ¿Por qué? Porque en América Latina hay fenómenos que dan señales de la vulnerabilidad de los expresidentes el día después. Y ese acontecimiento le conduce a Daniel Medina, que es instintivo, a pensar de que él necesita una fuerte representación congresional, la posibilidad de un candidato y hasta la perspectiva de competir más allá de su partido con el candidato de fuera que se parezca más a sus intereses. ¿Me explico? O sea, para eso que tú crees que quiere el padrón abierto entonces. No, yo pienso que el padrón abierto lo quiere para eso. El padrón abierto tiene algunos elementos atractivos. Yo estoy con él cerrado por un tema de carácter constitucional y por una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Y porque la ley orgánica que creó el constitucional estableció que sólo se revisaba hacia el futuro, no hacia el pasado. Yo en eso estoy claro. Ahora, hay elementos atractivos. Por ejemplo, el carácter simultáneo me garantiza a mí mayor transparencia en el padrón y en la competencia. Porque aquí hay un grupo de avivatos que en cada convención lo que hacen es que se prestan los votos. Eso es bueno. Dime una cosa, ¿y cómo tú crees que el presidente va a pasar la ley? ¿Le faltan 30 o 31 votos en la Cámara de Diputas? Juan Bolívar, yo sé que el tránsito que tú hiciste de consuelo a la capital y tu desarrollo no te hace un tonto. ¿Tú sabes? No, no, yo no sé. El país sabe perfectamente cuáles son las herramientas que él va a poner en funcionamiento. Yo no sé. Número mágico 127. Leónel tiene 55, Leónel tiene 31 y PRM 55. Prepárate, que va a haber gente del PRM, que va a hacer un tránsito hacia el PRD, lamentablemente por esta coyuntura, para justificar su voto en favor de las primarias abiertas y no generar ningún tipo de sanción interna en el PRM. ¿Cuándo es la convención del PRD? Nosotros tenemos que ser no más standardmente de julio. ¿De julio? Julio. Ah, pero ese proyecto no se va a conocer en la Cámara de Diputados antes del 16 de agosto. Ya entonces no va a funcionar las transferencias al PRD si tú crees que tú vas a derrotar a Miguel Vargas. Tú nunca sabes. Entonces no va a funcionar. Tú nunca sabes. No, pero, oye, la derrota de Miguel Vargas hacia el interno del partido está segura. Yo no tengo la menor duda. Ahora, en lo que concierne a las habilidades congresionales, el PLD ha dado muestras efectivas de cómo usa los recursos públicos para transformarlo en la consecución de su objetivo político. Y eso es lamentable, porque al final de la jornada las instituciones en la República Dominicana se cualquerizan. Tú tenías mucha discusión conmigo cuando yo decía, el modelo presidencial norteamericano es el ideal, dos periodos y para su casa. Si no hubiésemos quedado en esa lógica, el liderazgo político dominicano estuviera remozado. Y no estuviéramos hoy hablando de figuras que hace 20 años están en el centro del debate político en el país. Bueno, vamos a agradecerle a Guido Gómez Mazara que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Además, inviten a Miguel a un debate. Nuestra invitación. Tú quieres un debate con Miguel Vargas. Sí, claro, claro. Bueno, Miguel Vargas ya lo sabe. Y le garantizo que no voy a hablar de otro tema que no sea interno del PRD. Del PRD. Ahí está el desafío. Tú eres tan optimista que a lo mejor lo logras. Y si lo logras, pues yo te congratularé cuando veas ese debate. Muchas gracias a Guido Gómez Mazara. A continuación vamos a conversar con otro dirigente político, Manuel Salazar. Es el hermano mío. Secretario general del Partido Comunista del Trabajo, PCT. Gracias. 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 Gracias.